El Colegio de Sinaloa presenta En curso Una ventana a las actividades de El Colegio de Sinaloa Trabajo, Arte, Ciencia, Investigación, Expresión En curso Comenzamos El Colegio de Sinaloa coadyuva en la formación continua de estudiantes Profesionistas, académicos y público en general Mediante convenios de colaboración entre las diversas instituciones públicas del Estado de Sinaloa Pero de manera específica Mediante una oferta propia de cátedras magistrales Coordinadas por los miembros del Consejo Colegiado Bienvenidos una vez más amigos de escuchas al programa en curso El programa de El Colegio de Sinaloa Yo soy Gerardo Osorio y en esta oportunidad de esta semana le voy a presentar Una interesante entrevista con la doctora Susana López Charretón Quien nos va a contestar una pregunta muy elemental Pero que seguramente a usted le va a servir mucho y a mí también ¿Qué son y cómo estudiamos a los rotavirus? Esta última palabra, rotavirus, la repetimos, la hemos escuchado Quizá la manejamos cotidianamente en el lenguaje Pero no tenemos bien claro de qué se trata Hoy la especialista más importante de este país nos va a platicar de eso Le cuento, antes de comenzar a escuchar la entrevista Que la doctora Susana López Charretón Es investigadora titular C del Instituto de Biotecnología de la Universidad Nacional Autónoma de México Y pertenece al nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores Estudió la licenciatura y el doctorado en la UNAM Y posteriormente realizó estudios postdoctorales en el Instituto Tecnológico de California En los Estados Unidos por supuesto Su área de investigación, la virología molecular Con particular interés en el estudio de la biología molecular del virus causante gastroenteritis infantil Verdaderamente impresionante lo que la doctora sabe de esta enfermedad Lo va a poner en un plano muy sencillo para tanto que usted como yo Podamos entenderlo y prevenir sobre todo esta enfermedad en los más pequeños de la familia Vamos a escuchar sin más preámbulo aquí en En Curso El programa de El Colegio de Sinaloa A la doctora Susana López Charretón Yo quiero comenzar con una pregunta muy elemental ¿Qué son los rotavirus? Se lo pregunto así porque es una palabra que he escuchado muchas veces Alguien me decía una vez Es como la gripa Otros me daban otros síntomas Pero quizá yo desconozco por completo Y a lo mejor alguien del público también está en esa posición Y quisiera saber qué es un rotavirus Y si hay varios tipos porque estamos hablando en plural en el título de la conferencia Sí, mire, qué bueno, o sea, qué buena la pregunta Porque vale la pena que todo el mundo sepa qué son los rotavirus Los rotavirus son virus que causan una enfermedad diarraica muy importante En niños menores de dos años En general infectan a niños que van de seis meses a dos años de edad Y causan una infección muy severa que lleva a la muerte Se sabe que estos virus en el mundo causan más o menos medio millón de muertes al año Y esto ocurre en todo el mundo O sea, no es solamente en México No es un problema mundial Y hay varios tipos porque estamos, lo decía, en plural Me llama la atención Que siempre había oído yo el singular, ¿no? El rotavirus Pero aquí hablamos de los Bueno, en realidad nunca nos infectamos con un virus, ¿no? O sea, siempre nos infectamos con muchos virus Eso es por el... por eso es el plural Pero también hay muchos tipos de rotavirus Para empezar, los tipos hay, por ejemplo, rotavirus para ganado bovino Para ganado bovino, para ovejas, para pollos Entonces, este virus no solo afecta a los humanos Aunque los virus son especiales para humanos Son de... para tipos humanos Pero también es un problema veterinario muy importante O sea, por ejemplo, causan pérdidas en la ganadería muy importantes, ¿no? Porque también afectan a las crías pequeñas de... de... de vacas y becerros A los becerros, pues, y a... y a... borregos, etcétera Y si no les causan la muerte Si los hacen perder muchísimo peso Y en la industria... en la industria de producción Esos animales ya no... ya no son productivos En general desechan a los animales que han perdido mucho peso, ¿no? Que están... no están ganando el peso que deben de ganar Entonces, también hablamos de... de que hay muchos rotavirus Pero... en especial lo que nos importa en salud pública Son aquellos rotavirus que causan diarrea Y este síndrome en niños menores de dos años ¿Solamente en este tipo de niños, en esta edad, se puede presentar más adelante ya no? En general... el... 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 la mayoría de los humanos nos infectamos antes de los dos años Si hay casos de niños más grandes que se infectan Lo que sucede es que... en general... a los dos años ya tuvimos por lo menos una infección Este virus se infecta varias veces La primera es la más importante porque es la más severa Y las siguientes infecciones ya no son tan severas y pueden no llevar al hospital Decimos que antes de los dos años la primera infección es la muy severa que lleva al hospital y puede llevar a la muerte ¿Estos virus cuándo se descubren? ¿Cuándo empiezan a estudiarse a verse como un problema de salud pública? Porque de hecho lo es... Este... yo creo que... no es que hayan aparecido, ¿no? Los... los empezaron a investigar en 1976 Relativamente recién Son jóvenes... no es que sean jóvenes, es que los descubrimos hace poco tiempo en realidad Justamente en Australia tenían el problema de que había niños que tenían este cuadro Diarrea y vómito muy severos, menores de dos años Y no les encontraban ninguna bacteria, ningún parásito No sabían de qué eran... qué era lo que causaba Entonces, unos investigadores en Australia lo que hicieron fue tomar biopsias de intestino de niños enfermos Y encontraron que había ahí unas partículas muy especiales que parecían virus Y cuando estos investigadores lo vieron, les pareció que parecían al microscopio electrónico unas ruedas de carreta Por eso se llaman rotavirus Porque a los que los descubrieron se les ocurrió que eso parecía una rueda de carreta Doctora, ¿cómo llega al ser humano este virus? ¿Cómo... como un niño pequeño o quizá un poco más de edad de dos años ¿Cómo llega este virus si se instala en su cuerpo y empieza a actuar? En general es una contaminación fecal oral Como muchas de las contaminaciones de enfermedades intestinales que tenemos El problema es que en este caso Un virus es suficiente para causar una infección muy severa Entonces, lo que se ha visto que es muy interesante es que niveles Las mejoras en niveles de higiene no mejoran la infección Les he contado en la plática de hoy que, por ejemplo Las personas, los niños en Finlandia o en cualquier país desarrollado Se infectan igualito El número de niños que se infectan en Finlandia Y que se infectan en México, en Centroamérica o en África Es el mismo Todos los niños se infectan igual Eso quiere decir que los niveles de higiene no son importantes para controlar la infección La diferencia está en que la mortalidad es diferente En países desarrollados los niños que se infectan Tienen acceso a sistemas de salud muy rápido Son muy accesibles los sistemas de salud Y los atienden rápido Y en países en vías de desarrollo Y el problema es que no hay esta accesibilidad tan fácil o tan sencilla para llegar a sistemas de salud Y nuestra cultura misma es de que las diarreas se quitan solas Y eso es lo que aumenta mucho el número de muertes en países en desarrollo Entonces quiere decir que no es un asunto de mejorar la higiene necesariamente Sino básicamente de la reacción que se pueda tener como padre, por ejemplo Ante la situación y también en los sistemas de salud que tan eficaces puedan ser En México, ¿qué tan grave es el problema? Porque le voy a ser muy sincero Cuando yo estaba preparando el tema Recordaba que era una palabra rotavirus Relativamente reciente para mí y para quizá muchas personas Entonces quiero pensar que el problema ha crecido en los últimos años Y que quizá no se han tenido las prevenciones suficientes para detenerlo O las condiciones económicas del país han hecho que mucha gente Pues no ponga atención en algunos casos a los hijos directamente O como médicos o sistema de salud a la población en general ¿Cuál es la situación en México? ¿Qué tan grave es este asunto? El problema es auténtico O sea, es un problema de todo el mundo y de México O sea, no es especialmente más malo o menos malo Pero existe en México Lo que vale la pena mencionar es que esta es una enfermedad estacional Que afecta principalmente en los meses de invierno En los meses de frío De octubre a marzo sabemos que siempre hay un pico epidémico de este virus ¿Y por qué no sabíamos antes? Porque principalmente porque las diarreas en general estaban muy presentes todo el año Por distintas causas Hace ya algunos años lo que pasó es que hubo una epidemia de cólera Y hubo una mejora sustancial en las condiciones de higiene del país Eso hizo que bajaran mucho las epidemias de verano Y entonces empezamos a ver que no se bajaban las de invierno Y justamente fue cuando empezamos a oír más y más que había rotavirus Y es porque estaba oculto entre todas las enfermedades bacterianas Y ahora podemos ver mucho más claro que siempre ha estado el rotavirus Fíjese que lo que usted dice me aclara algo Que quizá también el público le aclara el panorama en algunos casos Yo alguna vez escuché que era una enfermedad relativa al frío Que solamente en tiempo de frío nos podía dar rotavirus Pero bueno, lo que usted dice me deja más claro el panorama Doctora, dentro del título de la conferencia está cómo se estudian Cómo se están estudiando ¿Cuál es el procedimiento? ¿Cuál es el proceso? Antes de ir a otro asunto que me parece también vital en este caso ¿Cómo se estudia? Se puede estudiar a muchos niveles Tenemos que saber qué tan serio es el problema en México Que es lo que usted me preguntaba Un poco hacer epidemiología Como que todas las épocas, todos los picos epidémicos Lo que se hace es colectar muestras de distintos hospitales Y diagnosticar y hacer un estudio epidemiológico Para saber qué tipos de virus hay ¿Qué estudiamos? Hay variantes dentro de lo que me preguntaba De qué tan distintos son los virus Hay variantes de virus humanos Que tienen ciertas diferencias inmunológicas Por decir así, ¿no? Entonces, estudiamos eso También podemos estudiar Los virus normalmente solamente se pueden reproducir Adentro de las células Entonces, las células también se defienden de esta infección Y una de las cosas que hay que estudiar muy bien Es cómo se dan estas batallas entre los virus y las células Que cuando el virus gana es cuando estamos enfermos Y cuando la célula gana, no lo vemos Pero en realidad hubo ahí una batalla que ganaron las células Entonces, nosotros nos dedicamos a estudiar estas batallas Para estudiar el armamento que tienen los virus y las células Y buscar un punto flaco del virus En el que la célula le pueda ganar Y eso nos permitiría Que aún no es posible Desarrollar, por ejemplo Medicamentos antivirales Que pudieran controlar un poco la infección contra este virus El Colegio de Sinaloa presenta el disco compacto doble Tierra de los Once Ríos Del cantautor de origen sinaloense Cruz Mejía Este disco, editado con motivo del vigésimo aniversario De El Colegio de Sinaloa Reúne 45 temas de su autoría Entre los que se encuentran La Platiquita, oscuritas la mañana Por Sinaloa En un clarito del monte Los Once Ríos Con la primera gota de agua, entre otras Tierra de los Once Ríos Cuenta con la presentación del escritor Elmer Mendoza Y está disponible en Rosales 435 Poniente Le recuerdo a quienes nos están sintonizando Que este es el programa en curso El programa de El Colegio de Sinaloa Una emisión semanal Que desde hace ya casi dos décadas Lleva para usted algunas de las actividades De El Colegio de Sinaloa En esta ocasión estamos escuchando Una interesante entrevista Con la doctora Susana López Charretón Quien recientemente estuvo en nuestro estado Para dictar una conferencia Que llevó por título ¿Qué son y cómo estudiamos a los rotavirus? Esta última palabra Seguramente usted la ha escuchado Quizá la maneje en su lenguaje cotidiano Pero igual que un servidor Y quizá muchos otros radioescuchas No teníamos bien claro hasta hace unos minutos De qué se trataba La doctora Susana López Charretón Lo ha puesto en un ámbito muy sencillo Muy fácil de entender Pero sobre todo de comprender Para prevenir una enfermedad muy peligrosa En los más pequeños de la casa Antes de continuar Le recuerdo que la doctora López Charretón Tiene como área de investigación La virología molecular Y es una de las expertas más importantes De todo el planeta Y orgullosamente mexicana También vale la pena comentar Que ha sido profesora invitada En el Instituto Nacional de Salud De Japón Así como en el Instituto Tecnológico De California Entre sus publicaciones Se encuentran 87 en revistas internacionales Casi 2.000 citas En diversos artículos 7 publicaciones En revistas nacionales Y 4 capítulos En libros internacionales Acerca de virología Y en algunos casos Específicamente De rotavirus Vamos a seguir escuchando Aquí en En Curso El programa de El Colegio de Sinaloa A la doctora Susana López Charretón Doctora ¿Y cuáles serían Digamos Si un padre o familia Nos está escuchando O alguien que convive Cotidianamente Con pequeños Por su trabajo Por su vida regular ¿Cuáles son los síntomas? De repente Quizá hay alguna Situación Que nos puede parecer Hasta relativamente común Pero puede ser un síntoma Ante la presencia rotavirus Este Mire No se le escapa A la Este virus Causa Una Síntomas muy violentos Puede estar Puede vomitar Hasta 10 veces En un día Tiene una diarrea Tan severa Que está uno Cambiando un pañal Y ya está cambiando O sea Y ya tiene que cambiar De pañal otra vez No da tiempo Ni siquiera De cambio de pañales Es una cosa muy severa No siempre hay fiebre Pero lo que sí hay Es un vómito Y una diarrea Muy severa Y entonces Ante estos síntomas Yo diría Que ante cualquier Diarrea de bebés Hay que ir al hospital No hay que esperar A que se le quita sola Porque los bebitos Son principalmente agua Más de la mitad De su cuerpito Es agua Entonces Una deshidratación Causada por vómito O por gastroenteritis Los deshidrata Muy rápido Y deshidratarse Quiere decir Estar muy cerca De perder la vida Entonces Lo que hay que hacer Es llevarlos Al sistema de salud Y que les den Hidratación oral No hay que esperar Remedios caseros Que calditos de arroz O agüita de guayaba Porque eso puede empeorar El cuadro Y puede aumentar La deshidratación Del niño Que es finalmente Por lo que se mueren Este virus Este virus es tan Violento Que es lo que Está causando O ha causado En los últimos años Una mortandad Tan alta Como el medio millón Anual Que usted mencionaba Es así de violento ¿Hay otros Quizá en ese tono En nuestro país? No O sea En realidad Este es Estamos hablando De cifras De todo el mundo Pero Se ve Es menos Mencionado Digamos Porque causa Esta muerte Tan severa En niños Muy pequeños Entonces Cae dentro De las estadísticas De mortalidad infantil Que son por varias causas Es mucho más llamativo Por ejemplo Cuando oímos Las muertes causadas Por SIDA ¿No? Pero en realidad Este virus Es más peligroso Que el SIDA En cuanto a mortalidad infantil El SIDA El problema Del SIDA Por ejemplo Es que El paciente Enfermo De SIDA Dura muchos años Y durante esos años Es potencialmente Vehículo Para infectar A otras personas Entonces Son diferentes Estrategias virales Pero ambos Son muy peligrosos Ahora Vale la pena Mencionar Que ya hay una vacuna Contra el rotavirus Que empezó A repartirse A distribuirse En México En el 2007 Ya está dentro Del esquema De vacunación De Nacional Y La recomendación Es que tomen La vacuna O sea Que esta vacuna Se da Dentro De la cartilla Ya está dentro De la cartilla Y Que la utilicen Porque es lo Lo que mejor Ha funcionado En estos años Se da En edades Muy chiquitas Solamente Se da Entre dos Y seis meses De edad De edad Del niño Y hay que usarla Doctora ¿Hay alguna estadística Que señale Alguna región Algún estado Del país Donde haya Mayor incidencia Del rotavirus? No Justamente Esa es una De las preguntas Que he contestado Anteriormente A algunos De los muchachos Del seminario No se han hecho Que yo conozca No hay estudios Precisamente De Sinaloa Pero de lo que Hemos hecho Por ejemplo Comparando Lugares tan distantes Como Monterrey Y Yucatán La incidencia Es la misma O sea En general Como que todo el país Tiene la misma incidencia Todo el mundo Tiene la misma incidencia El problema Le digo Es que la diferencia Depende un poco De la accesibilidad De sistemas de salud Estos sistemas de salud Específicamente Los que tenemos En México Desde su punto de vista Reaccionaron a tiempo Ante la presencia El rotavirus Como usted decía Se está estudiando Desde hace ya Pues casi 40 años O prácticamente 40 años En mediados de los 70's Pero la vacuna Empezó a estar disponible A partir de 2007 Ya como parte Del grupo de vacunas Que se tiene que dotar A un pequeño ¿Se tardó La reacción De sistemas A la salud En México O fue más o menos Adecuada Considerando quizá La comparación Con otros países No De hecho México Fue de los primeros Países Que instauró El uso De la vacuna Hubo una reacción Buenísima Hubo una Una negociación Con los laboratorios Que producen La vacuna Que nos puso Muy adelante De la fila O sea Hubo una muy buena Reacción En cuanto hubo La vacuna Antes no había vacuna Y de hecho Hay lugares En el mundo Que todavía No han adoptado La vacuna En el esquema Por el precio Por ejemplo Porque es una vacuna Relativamente cara No reaccionaron Muy bien Yo creo Que el problema Está a nivel De que todos Tenemos que conocer Saber la palabra Rotavirus Y saber Que no se deben Dar medicamentos Cuando un niño Tiene esto Hay que ir al sistema De salud Y no esperar A que el médico Nos dé medicinas Porque muchas veces Yo he hablado Con los médicos Los médicos El problema Es que Yo les pregunto A los médicos ¿Por qué dan antibióticos Cuando saben Que es una infección viral? Cuando este cuadro Es viral Y los antibióticos Empeoran mucho La situación Porque matan Los antibióticos Matan a bacterias Y normalmente Tenemos nuestra flora intestinal Que matándola Acaba Con parte De la competencia Que podría tener El virus Y la respuesta De muchos médicos Particulares Principalmente Es que la gente No se va contenta Si no le dan algo Entonces les dan medicina Pero yo creo Que eso empeora Mucho las cosas Tenemos que entender Que una infección viral No se puede curar Con antibióticos No esperemos Que los médicos Nos den antibióticos Créanles a los médicos Lo que se requiere Es rehidratación oral Y con eso Este Sale el niño Doctora A lo mejor Voy a hacer Una pregunta Tonta Pero Yo he visto campañas Para prevenir Cualquier cantidad De enfermedades Que atacan A los niños pequeños Pero poco he visto Sobre el rotavirus ¿Por qué? Esto es de lo que Platicábamos hace rato Un poco La higiene Es muy buena Pero hemos visto Que ni las más Estrictas medidas De higiene Que pueden tener En países desarrollados Acaban con Esta posibilidad De infectarse Justo porque Este virus Es muy infeccioso De hecho Hay niños Que se infectan En el hospital De que hay niños Enfermos Otros niños Se pueden infectar O sea No se pueden hacer Campañas De prevención Higiénicas Por ejemplo Pero si hay campañas Y las he oído Últimamente en el radio De la vacuna O sea De que ya hay la vacuna Contra el rotavirus De que todos De que todos Debemos utilizarla Y campañas De información Que la gente sepa Que si estamos En los meses Fríos del año Octubre Marzo Y tienen un niño Menor de dos años Con un cuadro De vómito Y diarrea severos No esperen O sea No hay nada Que esperar O sea Las campañas Tendrían que decir Justo Vámonos A urgencias A un sistema De salud A lo que sea Para que no Perdamos tiempo En que el niño Se pueda deshidratar más Doctora La investigación Sobre el rotavirus Para no nada más Prevenirlo O vacunar Sino quizá Hacer algo Todavía Más letal Contra esta enfermedad ¿Se está desarrollando En México? Pues nosotros Trabajamos Justamente Como platicaba Estas luchas Entre virus Y células Nuestro estudio Es básico Estamos estudiando Cómo le hace El virus Para hacerle daño A las células Pero esto Lo que permitiría A largo plazo Es por ejemplo Encontrar talones De Aquiles Del virus Donde el virus Depende mucho más O qué cosa De la célula Podemos apagar Para controlarlo Y esto sería Algo potente Porque sería Desarrollar antivirales O sea Algunos medicamentos Algunos Sí Algunos tratamientos Que dándole al niño Pudiéramos parar La infección ¿No? Después de la vacuna Si ya da Una infección Porque el niño No estaba vacunado O por lo que sea La diarrea Que da por rotavirus No se puede controlar En general Hay que esperar Que la infección Pase Tener un antiviral Nos ayudaría A que la infección Fuera menos severa Entonces estos estudios Que hacemos A largo plazo Nos podrían dar Nos podrían dar herramientas Para desarrollar antivirales Doctora Pues el tiempo Nos está dotando La verdad es que creo Por lo menos a mí Y no probablemente Muchos los escuches Nos aclaró el panorama Desde el concepto mismo De rotavirus Que teníamos muchas confusiones Y todo lo que Pudimos platicar En estos minutos Alrededor de este asunto Le agradezco mucho Su participación La invito Para que en la próxima visita Al colegio Que si no nos acompañe nuevamente No sé si tenga Algo más que ver Pues nada O sea Yo creo que es Buenísima Esta oportunidad Que me dan Para darle publicidad A rotavirus Y que las mamás En especial Estén muy pendientes De Pues este cuadro Que acabamos de escribir Doctora Muchísimas gracias Un placer Haber platicado con usted Gracias a usted Hemos escuchado Aquí en En Curso El programa De El Colegio De Sinaloa La doctora Susana López Charretón Quien recientemente Vino a Sinaloa Para platicarnos Sobre el rotavirus Y creo que en esta entrevista Ha quedado bien claro Qué es De qué se trata Y cómo Se puede prevenir Vale la pena Antes de terminar El programa Decirle que La doctora López Charretón Recibió el premio De la Academia Mexicana De Ciencias En el área De Ciencias Naturales En el año 1993 Bueno Hemos terminado Le agradecemos su atención A este programa Lo invitamos Para que siga En compañía De esta emisora Pero también Para que se sumen Las diversas actividades De El Colegio De Sinaloa Para obtener Información De horarios Y días precisos Y sumarse A las actividades De nuestra institución Le recomendamos Que acuda En horas de oficina En la ciudad de Culiacán A la calle Antonio Rosales 435 Poniente Código Postal 80.000 O solicita O solicita información A través De los teléfonos 7161046 Y 7161050 Ambos con sede En Culiacán Y si está En otro lugar Puede marcarlos Con LADA667 Lo invito También para que Desde cualquier punto Se acerque A las diversas actividades De El Colegio De Sinaloa Obtener información En www.elcolegiodesinaloa.gov.mx O enviando Un correo electrónico Solicitando Alguna información A coldesin Arroba yahoo.com.mx Yo soy Gerardo Sornio Y esto fue En Curso El programa De El Colegio De Sinaloa Este fue En Curso Una ventana A las actividades De El Colegio De Sinaloa La próxima semana Usted tiene una cita A la misma hora En esta misma estación Con En Curso El programa De El Colegio De Sinaloa De Sinaloa De Sinaloa